las cinco mejores fragancias de mi colección para usar en esa primera cita ese es el vídeo que hoy les traigo como ustedes saben yo soy su amigo feliz fragancia y como yo soy su amigo quiero que ustedes siempre huelan bien yo quiero que ustedes cada vez que ustedes estiren la mano en su colección agarren perfumones ya no quiero que ustedes usen ni agua de yu purgón ni nada de eso quiero que usen perfumones quiero que vuelan bien con calidad o sea perfume fino hoy les traigo cinco opciones cinco fragancias las mejores porque si no es bueno yo no lo quiero y son las mejores fragancias de mi colección las cinco mejores edición diseñador después de este vídeo voy a hacer otro hablando sobre cinco frances para esta primera cita pero edición mucho mucho mejor que éste esta fragancia que son de diseñador tienen una característica principal que es un perfume fácil de usar son perfumes sensuales agradables y que te dan ese toque de seguridad la seguridad de una primera cita en lo principal ok sauvage elixir de dior es una fragancia que yo les tengo que yo le tengo un vídeo en mi canal vayan a buscarlo y vean el vídeo estas fragancias o sea yo no puedo venir aquí decirle que usen en su primera cita una fragancia como interlude de amuages por mucho que me guste porque a alguien no le puede gustar algo alguna mujer no le puede gustar esta fragancia que yo la uso sí pero no hagas lo que yo hago a lo que te digo esto para una primera cita no para una primera cita tampoco es recomendable usar una fragancia que tenga ese toque animal como si ves de sol y es un perfumazo a mí me encanta a mí esta francia me encanta pero yo creo que para una primera cita hay cosas mejores ok cosa fin esto les traigo una fragancia super 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 sensual y a las mujeres les encanta yo cada vez que me la pongo a la mujer le encanta y yo creo que es por su sencillez les hablo de agua de giro en la presión absoluta no se confundan no es la purgón que es una estafa es la versión absoluta esta fragancia oh my god esto a la mujer les encanta no sé por qué pero debe ser por la sencillez que tiene esta francia es una francia que es limpia es una francia que tiene un toque cítrico tiene también una nota unas notas marinas creo que las notas marinas en la que hace que la francia está le encanta a las mujeres como dije es una francia que es fresca es limpia tiene un toque cítrico tienes tiene unas notas marinas y una parte dulce de la batonca tiene también esta fragancia una parte como verde tiene una parte verde una parte verde aromática y como dije anteriormente una batonca pero esto es una fragancia fresca limpia cítrica un fondo amaderado buenísima esta fragancia para una primera cita de día de tarde de noche en verano está especial pero también la causa en primavera de noche esto está especial esto está especial es una fragancia limpia 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 fresca nadie se va a ofender es fácil de usar e incluso yo esta fragancia la recomiendo usar como francia firma también o sea esta fragancia para usarla para usarla como fragancia firma está especial es una fragancia que tiene ese toque también juvenil aventurero que a la gente le gusta a la gente esto le encanta ya lo dije anteriormente esto a las mujeres le encanta yo me la pongo y siempre me dicen algo porque tiene ese toque fresco es que es que no falla a las mujeres les gusta la fragancia fresca chimpum yo creo que de las cinco fragancias que tengo aquí la que más me han dicho a mí que vuelvo bien que con esto de las cinco no es la que más me gusta no está la quinta pero si debo de reconocer que está la fragancia que a mí más cumplido me han dado yo creo que yo creo que con esta y con iris cedré de infusión de prada son las dos fragancias que más cumplidos me han dado por ahí debe ver otras más pero así de que así que yo recuerde esta fragancia y iris cedré de infusión de prada recuerden para una primera cita de día en verano esto está especial vamos a la siguiente y en cuarta posición les traigo a gentilman boisset de gbenci perfumazo si agua de you absolute estaba buena esta yo creo que está incluso mejor porque agua de you absolute es una fragancia que es fresca que es cítrica pero yo creo que esta tiene un político más de carácter un público más de originalidad esta fragancia está especial para usarla en una primera cita muy 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 buena fragancia que tenemos aquí esto es una fragancia que su salida tiene una parte de pimienta o sea es una fragancia que cuando tú te la pones en la piel te impacta esa pimienta pero luego le sale a la fragancia unas notas de iris un iris seductor un iris que proyecta clase que proyecta seguridad como dice la fragancia un gentleman o sea llegó el que mejor sabe vestir llegó el que va a poner el control en el lugar esto es lo máximo como dije tiene ese iris pero tiene también una parte media dulce especiada que la da esa nota de la vaina del cacao y además de eso tiene también unas maderas una madre unas maderas agradables una madera que junto al iris junto a la vaina del cacao y a la pimienta hacen una combinación perfecta hace una combinación perfecta para que tú buscas para que tú te veas como dice el nombre como un gentleman esto está especial esto está especial yo la probé y la compré así te digo porque esto no falla esto es una fragancia que no falla esto no falla no me alcanzaré de decirlo esto no falla es un perfumazo esto es un perfumazo esto salió para hombre pero las mujeres deben de probarla y en telman boise de gbenchi las mujeres deben probarla porque esto incluso hasta para una mujer debe quedar muy bien esa nota de iris en una mujer debe quedar como digo yo cosas finas o sea esto para una noche de primavera o sea esto para una noche de primavera con su camisa con su traje que es especial e incluso yo creo que esta fragancia para usarla o sea esta fragancia se puede usar hasta con una ropa hasta con un suéter se puede usar no tiene que ser no tiene que ser con una camisa o con un traje se puede usar también con un par de tenis un par de tenis clásico con un gi y un suéter también se puede usar porque es una fragancia que la veo bastante versátil cuando hablamos de edad esta fragancia la usa lo mismo que un joven de 18 años que de 20 que una persona de 50 que de 60 esto no tiene edad esto lo usa cualquiera a las mujeres ésta le encanta también porque tiene ese toque limpio pero con un toque de clase esta francia tiene más clase que hago dios absoluto o sea esta la veo muy buena pero aquí esta frase te da un toque más de clase o sea un extra que ésta pues si esta fragancia para una primera cita está especial especial vamos para la siguiente tercera posición es traigo a hombre le de ton for perfumaz yo tengo aquí un poco en el brazo haciendo esto un poquito más tenemos el spray esta fragancia esta fragancia es una fragancia que si hay que usarla en otoño o invierno porque si llega a ser en la francia un poco más invasiva un poco más potente tiene más carácter que ésta esta es la fragancia más limpia más entalcada con esa nota de iris que está muy especial pero ya aquí tenemos una fragancia con más carácter con más personalidad una fragancia más fuerte esto es un cuero un cuero que tiene un cardamomo al principio medio a medio punzante pero es un perfumazo un perfumazo como dije es tiene tiene ese cardamomo tiene ese cuero tiene también en la fragancia unas maderas pero unas maderas como si fuera una madera bien profunda este sumo este es un cuero un cuero que no al principio con contra aplicas pero con de la francia se va secando la francia se va poniendo un poquito más intensa la o sea la francia se va convirtiendo en una fragancia no diría que animal pero si el cuero se puede sentir incluso un poquito la fragancia media animal pero a ver no es una fragancia que tú digas es una fragancia animal no es una fragancia que es de cuero un cuero súper agradable un cuero como si fuera un cuero un cuero marrón tirando a negro pero que pero que a veces tú sientes un cuero un poco animal esa esa es la sensación que me da a mí esta fragancia y tiene 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 una parte también de jazmín y aquí está atrás o sea todo todo la fragancia lo que más se siente es el cuero con una parte especial de cada momo y el jazmín se siente pero atrás siente muy leve el jazmín muy bien ya esta es una fragancia con más carácter que las anteriores muy buena la francia también ya es más invasiva ya es más potente ya es más oscura ya tiene la francia más profundidad ya está ya esta es una francia para usarla en climas más fríos otoño e invierno ropa camisa traje no la veo con ropa informal yo creo que hasta con una chaqueta de cuero si se puede usar pero ni con un show ni con una sudadera ni nada de eso muy buena fragancia a mí por lo menos a mí me dura muy bien me proyecta muy bien no me han cumplido con esta como yo quisiera pero para una primera cita está especial y en segunda oposición les traigo a dolce gabbana de one la versión intensa el agua de perfume lo máximo para usarla en una primera cita otoño invierno esto es lo máximo yo fui a la tienda provee toda la línea provee la edith y la edp y me parecieron muy muy floja o sea esta la vi mejor la vi con más carácter esto esto proyecta aparte de proyectar ser una persona atrevida una persona que le gusta los desafíos es una francia que le gusta que proyecta también como como seguridad está buenísima esta frase está riquísima casi nadie la casi nadie habla sobre esta fragancia pero a mí me encanta esta fragancia a mí me encanta a mí no me gusta usar estos papeles esto lo uso yo cuando ya no me cabe un spray más en el brazo pero a mí esto no me gusta usar esto esto es lo máximo caballero esto ya la mujer le encanta en comparación con la tom ford esta esta fragancia me trae a mí más cumplido que la de tom ford que tenemos aquí queremos cardamomo tenemos una parte de ámbar tenemos también resina un toque dulce pero muy leve dulce leve y tiene también neroli ahora aquí el neroli no no da esa sensación de cítrico o sea aquí enero y lo que hace es dar un toque como como blanco a la francia un toque como de luz a la francia o sea aquí no es saben 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 bien que la que el neroli a veces da ese toque como como cítrico aquí no da esa sensación esta es una fragancia corpulenta una fragancia que tiene su profundidad algo oscura y con un toque medio dulce pero esto es que entre esta y la primera estaba muy difícil yo puse esta en segundo lugar pero es que podría estar en la primera que esto está riquísimo esta es la fragancia perfecta para una primera cita perfecta las otras anteriores tan buenas pero esta también está muy buena porque porque no huele a no huele a una fragancia simple huele a fragancia con carácter pero sin ser fragancia de señor huele a fragancia que tiene su carácter pero también media juguetona la fragancia con esa parte dulce pero siendo la fragancia con carácter tampoco es una fragancia que que vaya a molestar a alguien hay gente que dice que no dura a mí si me dura bien o sea esta es una fragancia que a mí me proyecte la primera dos horas no es la fragancia más duradera del mundo pero en mí si proyecta bien y me dura bien no es la fragancia que más me dura pero si me dura bien no es una fragancia porque tú vayas a usarla con dos sprays no con esto tienes que usar por lo menos 10 o 15 preco esto así de fácil tiene incluso hasta hasta fíjate si la fragancia está buena tiene incluso hasta una parte como cremosa no sé si no sé si no sé si tenga sándalo esta fragancia pero tiene incluso una parte como como cremosa resinosa cremosa ambarada perfecta la francia esta es una francia perfecta perfecta yo creo que hay fragancia mejores para una primera cita pero ya son ya de nicho un perfumazo clima esta francia yo recomiendo para una primera cita en climas de otoño invierno ropa camisa traje suéter polo con lo que tú quieras con lo que tú quieras usted va a lucir y usted va a lucir increíble con esta fragancia riquísimo ya no hay más nada que hablar sobre esta francia riquísimo esto está riquísimo rico 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 vamos para la siguiente y la número uno la mejor la mejor fragancia desde mi colección para usar en esa primera cita es tabaco blaze de razas y my god esto estaba muy bueno muy 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 bueno esto no es diseñador esto es una fragancia que es árabe pero yo quise ponerla en esta lista tú te lo pones y tú te activa ya ya tú te endereza ya tú eres diferente oh my god perfumazo qué bueno está esto un cuero con fruta pero encima de eso le le metemos un azafrán que le da a la fragancia como un toque como si fuera de cenizas como si estuviera volviendo las cenizas de un tabaco uff y aquí si ya llegó el jefe llegó el que manda esto si tiene su carácter si tiene que gustarte la fragancia con personalidad la fragancia que son potentes que son bestias que son invasivas pero para una para una primera cita yo creo que si te pones 5 spray de esto yo le pones 5 spray de esto yo creo que está bien con 5 spray de esto va a estar bien no vas a matar a nadie cuero una parte frutal azafrán que es bastante especie también riquísimo esto está riquísimo otoño invierno esto está especial para otoño invierno esto está especial especial e incluso tiene un toque cremoso dulce o sea cremoso dulce también tiene un toque mínimo pero si está riquísimo riquísimo es que no me cansaré de decirlo esta frase está riquísima en el spray y por el precio esto cuesta 60 dólares 60 70 esto te dura más y te proyecta más que cualquier fragancia de diseñador de las 5 que aquí enseñado esta es la más potente la más invasiva de todas a las mujeres si les encanta esta más o menos esta si a la mujer le encanta esta fragancia a la mujer si les encanta esta fragancia perfumazo mira como te dije cuero esto es un cuero con una parte frutal tiene también una especie y un azafrán que envuelve todo esto en conclusión esto es un perfumazo 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 esto viene con una caja preciosa yo creo que la caja la boté si creo que la caja la boté deja ver si encuentro la caja perdi no te vayas y suscríbete si lo has hecho ok bueno regrese estaba buscando la estaba buscando la caja he regresado mira tenemos aquí la caja la caja preciosa o sea si tú quieres hacerle un regalo a ese joven bien aquí tiene que ir la caja la caja preciosa lo haces así viene viene imantada la tapa y este es el perfume un perfume que si buscas valor por tu dinero esto está especial tabaco blaze de la sassy la mejor fragancia de mi colección para esa primera cita edición nicho tabaco blaze de la sassy me encanta esta fragancia me encanta me encanta me encanta cada vez que alguien me dice a mí qué fragancia tú me recomiendas para de hombre o sea para un hombre de verdad esto esto perfumazo perfumazo potente invasivo pero que a la gente le gusta esto a la gente le gusta esto olvídate de eso esto a la gente le le encanta y para una primera cita está muy especial bueno esta ha sido mi mi selección de fragancias para usar en esa primera cita espero que les haya gustado suscríbete si no lo has hecho y nos vemos la próxima feliz fragancia te mando un saludo y un abrazo y hasta la próxima aventura chao no 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 Gracias por ver el video.